Pero mi amor no hay problema, no Mezclando DJ Teyo Ahora las puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no Ahora las puedo regalar De aquí, de aquí Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no vengamos con eso, cuento mami Y desde el principio siempre tuve la idea Nunca me avisaron cual era el problema Me gusta estar rodando porque jamás la verdad Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Comer con gatas nuevas, repartir el corazón Sin tanta pena, ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Uh oh uh 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 Yo tengo que tirar de hoy, yo quiero repartir el corazón uh 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 Si no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar? ¿Vocé vacilou primero? Nosso caso acabó Tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, muy obligado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no, no La hora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chao, chao Yo no sé hablar Muito bem portugués Mas quiero aprender Te voy a empezar 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 Te voy a empezar